¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Patea! ¡Patea! ¡Corre! ¡Corre, hermano! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué le hiciste eso a mi hermano? ¡No lo dejaste, Ana! ¡No lo dejaste, Ana! ¡No lo dejaré pasar! ¡No lo dejaré anotar, hermano! ¡No lo dejaré anotar! ¡Hermano! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No los dejé anotar! ¡Bien hecho, hermano! ¡Lo atajé! ¡No los dejé anotar! ¿Qué es lo que haces? ¡Hago un gol! ¡Gol! ¿Por qué le tomaste el balón, tonto? ¡No fue mi culpa! ¡Él fue quien hizo trampa! ¡Vino Superman! ¡Vino Superman! ¡Dana! ¡Súperman llegó! ¡Súperman! 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 ¡Húrfanos! Señor, córrese, auto No, córrense ustedes, vamos Vamos, señor, Superman está en el cine Ni Superman ni nada, salgan de mi vista ¿Qué están haciendo? ¡Baldidos demonios! ¡Baldidos! ¡Mira lo que hicieron! ¡Los voy a matar! Damas y caballeros, Superman en cartelera, entradas a un dinar, no se lo pierdan ¡Vamos, vengan a verla! ¡Vengan a verla! Dana, ¿tenemos dos dinares? ¿Quién necesita dinero? ¡Vamos! ¡Vengan a verla, señores! Sana, espera Arriba ¡Espera! ¡Vuelve, idiota! ¿Acaso te dije que te metieras ahí? No, Dana No, 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 no ¡Bájate ahí! ¡Baja! ¡Ven aquí! ¿Quieres ver la película sin entradas? ¿Quieres ver la película sin entradas? ¡Sin vergüenza! ¡Tienes que comprar una maldita entrada! ¡Por favor, dejen de golpearlo! ¡Sin vergüenza! ¡Suéltame! ¡Sin vergüenza! ¡Tendría que rojarte desde aquí! ¡Para que no vuelvas más! ¡Salgan de mi vista, malditos canallas! ¡Fuera! ¡Para de llorar, compórtate! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué quieres hacer? ¡Quiero ir y destrozarle toda la cara! ¿Y por qué no lo hiciste allá arriba? Porque me sujetaba... ¡Nadie se atrevería a golpearnos si papá estuviera aquí! ¡Dana! ¡Súperman hacía esto! ¡Dana, ¿qué estás mirando? ¡América! ¿América? ¿América? ¿Quién es? ¡América es una ciudad grande! ¡Es una ciudad inmensa! ¡Llena de luces, casas tan altas que llegan hasta la luna! ¿Y cómo sabes tú todo eso? Porque yo sí estudié inglés ¡Oh, Dana! ¡Yo conozco a América! ¡En América es donde vive Superman! Así es, Superman vive en América Yo quisiera que viviéramos ahí ¿A dónde vas? ¡A conseguir pan y agua! ¿Para qué? ¿Por qué América queda lejos y dijiste que vamos a vivir allí? No es tan fácil ir hasta allá ¿Por qué no? ¡Si no hay nadie allá! Ignorante, no tenemos pasaportes Hermano, ¿qué es un pasaporte? El pasaporte es una libreta con tu foto Tu edad, tu nombre y también el nombre de tu padre Pero nosotros no tenemos padre Entonces solo llevaría tu nombre ¡Vámonos! Adiós, hasta luego Disculpe, señor ¿Se encuentra Baba Shalit? No, él ha salido ¿Vinieron a buscar sus cosas? Así es Férense prisa y márchense Hasta luego, Ismael Adiós, Ismael Hasta luego Que Dios los bendiga ¡Señores! ¡Lustro sus zapatos! ¡Lustro sus zapatos, señores! ¡Lustro también que brillarán como un espejo! ¡Vamos, vamos, 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 señores! ¡Lustro zapatos! ¡Lustro zapatos, señores! ¡Lustro también que brillarán como un espejo! ¡Vengan a lustrarse sus zapatos! ¡Lustro zapatos! ¡Lustro zapatos!, 누�ne 10, turnedro zapatos Señor, ¿No le da vergüenza tener los zapatos tan sucios? Si estuviera en América la gente se reiría de usted Hay mucha gente aquí No me hagas avergonzar, niño ¿Tiene vergüenza? ¡No es mi culpa! ¡Por un dinar lo haré digno! ¿Qué dijiste? Por un dinar sus zapatos serán dignos Está bien Límpiamos Sí El otro zapato No, no, no Solamente medio Tana, es mala educación, no la mires más Hermano, basta, no la mires más Cállate y no molestes Señores, acérquense Les lustraré sus zapatos, vamos Ya basta, cállate o me vas a dejar sordo Señores, acérquense Les lustraré los zapatos Vengan, les lustraré los zapatos Vengan, vamos Vamos, vengan Señor, vuelva aquí Le dio medio dinar Cobramos un dinar por lustrar zapatos Tranquilo, ya déjalo en paz Es profesor y no sabe contar Luego hacen contrabando en Bagdad Y siguen Esta es la manera de hacer las cosas hoy en día Disculpe, señor ¿Qué quieres, muchacho? ¿Cuánto cuesta un pasaporte? ¿Para qué quieres un pasaporte? Mi hermano y yo queremos ir a América ¿Qué dices, muchacho? Los pasaportes cuestan alrededor de siete mil dinares Pero hay que tener mucha suerte para conseguir uno Váyase de acá, rápido Ah, estos muchachos molestos Dana, ¿y ahora qué hacemos? Trabajaremos Siete mil cada uno, ¿cuánto es en total? Son catorce mil Ah, catorce mil por los dos ¿Catorce mil? ¿Cuántos zapatos hay que lustrar? Treinta mil o cuarenta mil ¿Treinta mil o cuarenta mil? ¿Catorce mil? Escupe eso, estamos en la casa de Alá Si me dieras un dinero por cada vez que me golpeas Sería millonario ¿Cuántos zapatos hay que lustrar? Alá 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tu hermano apesta. Necesito un baño urgente. No, Sana. No te desvistas. El olor me pone ciego. ¿Baba Shalit necesita algo? No, solo necesito la alegría de ustedes. Baba Shalit, déjeme limpiarme los zapatos. Sana, querido, no necesito zapatos limpios. Los héroes llevan zapatos gastados. Baba Shalit, mis zapatos están gastados también. Y tú eres mi héroe, Sana. Pequeño mío. Sana, vamos. Baba Shalit, adiós. Nos vemos mañana. Adiós, pequeño. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Aquí tienes. ¿Quieres más? Gracias, papá. Siempre debemos compartir el alimento diario. No lo olviden. Sí, claro. Es importante tenerlo presente. ¡Vamos! Toma, ya vuelvo. Vuelve, hermano. Déjala en paz. No conoces el amor. ¿Por qué no te cansas de seguirme? Si fuera cantante, cantaría para ti. ¿Qué es lo que ves en mí? Selva. Una gran selva. Donde hay leones, también hay monos. Y saltan. ¿Cómo me llamaste antes? Mariposa. Cierra los ojos. Si le cuentas a alguien, te mato. No lo juro, no le contaré a nadie. No lo puedo creer. Señor, ya terminé. Muy bien. Gracias, señor. De nada. Sana, ¿por qué no me esperaste para trabajar? No digas nada. Yo voy a ser quien hable. ¿Por qué? ¿Eres presidente? Sí, soy tu presidente. Así que cállate. Hola, buenas tardes, señora. Hola, abogar. ¿Cómo está? Hola, niños. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Nos da dos cubetas de agua? Yo se las traeré, pero devuélvanlas rápido. Esperen aquí. ¿Qué diablos quieren? ¿Ni siquiera pueden conseguir agua? Siempre tienen que venir a mendigar aquí. Aquí tienen. Gracias. Robanlas cuando puedan. Ari, Azad le dijo a Hagi Ali que tú robaste su comida de nuevo. Ari, ¿eso es verdad? ¿Cuántas veces te dije que no hay que robar? ¿Cuántas veces me tendré que disculpar con Hagi Ali? Le voy a contar a tu padre. Ya verás. ¿Cuántas veces te dicen que no hay que robar? Ya te dije que no metas tus pies en el agua. Dana, ¿qué haces? ¿Cómo te dije que hagas? Nos mojamos el cuerpo primero y no desperdiciamos agua poniendo los pies adentro. Hermano, ¿cuándo crees que estaremos con Superman? No lo sé, Sana. Hermano, ¿puedo comprarle un regalo a Superman? ¿Y qué quieres comprarle? Ya tiene de todo, no es como nosotros. ¿Dana, él tiene padre? Sí, se llama Superpapá. Juro que le diré a mi padre y él le dará una bofetada. Déjenos en paz, sardos apestosos. ¿Pero qué pasó? A Sal le sacó el colgante de oro a Helia y lo arrojó al lago. ¿Por qué? Ve al negocio de Babá Charida ahora. ¿Y tú a dónde vas? No importa eso, nos vemos allá. ¡Dana! Si no regresas pronto, voy a romperle la cara a alguien. ¿Qué haces aquí? ¡Te atraparé, ya verás! ¡No vas a atraparme nunca! Buenas tardes. Hola, niño, ¿qué necesitas? ¿Tiene cuadernos así? ¿Libretas? Sí. Déjame ver. Para Superman. Saddam Hussein Ali. Hola. Hola. ¿Y ahora qué es lo que te pasa? ¡Dana está persiguiendo a una chica! ¡Oh, hijo mío! Algún día tú también perseguirás a una chica. ¿Alguna vez persiguió a una? Sí, hijo. Yo la amaba. Era la muchacha más hermosa del mundo. ¿Daya Khan? ¡Daya Khan se murió! Lamentablemente, murió cuando dio a luz a Karwan. Disculpe, pero entre nosotros él no me cae nada bien. Lo sé, pero es mi único hijo. Y yo lo amo. Baba Shalit, no lo necesita él. ¡Nos tiene a mí y a Dana! Ah, ya veo. Sana, ve y tráeme 20 o 30 ramas. Seguro. Iré a buscarlas ya mismo. Escuche, Baba Shalit. Me gusta mucho cuando me llama hijo. Y a mí me gusta llamarte así. ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ja, ja! ¡No, ja! ¡No, daño, daño! Uy, bueno,中国! ¡Yeah, ja! ¡YEди! ¡Toma la costa! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Salen! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Con cuidado! ¡Aspacio! ¡Despierta! ¡Ponte el agua! ¡Vamos! ¡Está vivo! ¿Estás bien? Estás bien, muchacho. Estás bien. Te salvamos. ¡Baba Shalit! ¡Aquí están! ¡Sana! ¡Dígame! Parte esta rama por la mitad. Está bien. ¡Baba Shalit! ¡La partí! ¡Bien! ¡Sana y hijo! ¡Dígame! ¡Toma! Trata de partir estas ramas en dos. Inténtalo. ¡Por supuesto! ¡Baba Shalit! ¡No puedo hacerlo! Lo sé, hijo mío. Como una familia. Las ramas juntas son como una familia. Una familia unida es fuerte. Tú y Dana juntos son fuertes. Yo y mi hijo juntos somos fuertes. Sí. Sí. Mi querido Sana. Una vez un hombre vino con una radio hecha a pedazos. Y yo se la arreglé. No tenía dinero. Entonces, me dio este reloj y yo te lo doy a ti, mi querido Sana. Toma. Gracias. Muchas gracias, Baba Shalit. De nada, hijo mío. Tú te lo mereces. Espero que te guste. Gracias de nuevo, Baba Shalit. Baba Shalit. ¿Yo siempre seré su hijo? Sí, mi muchacho. Siempre serás mi hijo querido Sana. Siempre serás bienvenido en esta casa. Leila, ¿dónde? ¿Dónde está? Allí, en el auto. Se va con su familia, América. Gelia, por favor, escúchame. Escúchame, Gelia. Por favor, no te vayas. No te vayas, por favor. Escúchame. Gelia, por favor, escúchame. Por favor, no te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué rompiste el espejo? No, maldito tal desgraciado. Te rompiste el espejo. Vete, vete ya. Eso es de Gelia. Por favor, déselo a ella. Por favor, déselo. Por favor, déselo a ella. Señor. El otro pie. Por favor, déselo a ella. Es una desgraciado. Es una desgraciado. Ah, la desgraciada. El pobre Babá Shalit. Ahora estará con Alas. Sí, hermano. Ahora estará con Alas. Lo que desgraciado. Déjenme pasar a verlo, por favor. ¡Espere, déjeme! Solo quiero entrar a la casa. Quiero ver a Babá Shalit, Ismael. Sana, no... No puedes entrar ahí. No es bueno. ¿Por qué? Solo quiero ver a Babá Shalit. Mi querido Sana, eres muy pequeño y por eso no entiendes. Sana, desgraciado, ahora Babá Shalit murió. Calma. Tranquilo. Adiós, Babá Shalit. Por favor, Babá Shalit, no se vaya. Por favor, Babá Shalit, no me deje aquí. Por favor, Babá Shalit, no me deje. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Babá Shalit? Quédate aquí. ¿Babá Shalit, no se vaya. ¿Babá Shalit, no? ¿Babá Shalit? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tenemos dinero ni pasaportes. ¿Cómo llegaremos a América? Tienes razón. No tenemos dinero. Pero tenemos esto. ¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer con un pañuelo? ¡Oh, Dana! Con eso hasta podemos comprar a Superman. Con esto sí llegaremos a América. Ah, y volveremos volando con Superman y todos podrán ver que es nuestro amigo. ¡Hala! ¡Hola, gente! En uno o dos días volveremos aquí con Superman. ¿Me oyen? ¿Pueden escuchar? Hermano, ¿de dónde sacaste ese colgante? ¿Eso qué importa, Sana? Lo encontré, eso es todo. Me da pena por la persona que lo perdió. ¿Por qué hiciste eso? Siempre quise poner la foto de nuestra madre en un colgante de estos. Sana, entraré yo, tú quédate aquí. ¿Pero por qué no puedo entrar? Esto es cosa de hombre, si tú no eres hombre todavía. Yo soy un hombre pequeño. Cállate. Quédate aquí y no hagas nada. Hola, señora. ¿Puedo llamar? ¿Lo conoce? Sí. ¿Lo conoce? ¿Crees que deberíamos revisar los autos una vez más? No, no lo creo. Tenemos combustible. Ya está todo resuelto. ¿Estás seguro de eso? Gracias. ¿Qué miras? Se lo pido, por favor, señor. Mi hermano y yo queremos ir a América. ¿América? Para eso necesitas dinero. ¿Acaso lo tienes? Tengo esto. Hiciste trampa. Yo no hice trampa. Sí, ¿qué hiciste? Devuélveme la canica ahora o tendré que llamar a mi hermano mayor. Llévatelo. ¿El asno? Sí. Es un muy buen asno. Créeme, yo sé mucho de asnos. Cállate. Yo también sé. Muy bien. Trato hecho. Trato hecho. No vale nada. Vete. 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 Dime, ¿quién es ella? Mi madre. ¿Ella sabe de esto? No, ella murió hace tiempo. Solo quedamos mi hermano y yo. ¿Cómo se llamaba? Hadithia. ¿Y tu padre se llamaba Hazarun? ¿Tú eres Dana? ¿El hermano mayor? Así es, señor. ¿Cómo es que usted sabe tanto? Tu padre y yo combatimos juntos. Me mostraba fotos tuyas de niño. Tu padre me salvó la vida. Quédatelo. Los ayudaré a llegar a América. Juan. ¿Qué es lo que dices? El viaje es peligroso. Una familia y otros más vendrán conmigo. No voy a llevar a dos niños como ellos, ¿entiendes? Toma, vete. Vete ahora. Sal de mi vista. Vete. Afuera. ¿A dónde es que vas? Voy a América. ¿América qué es? América es una gran ciudad porque Superman vive allí. ¿Quién es Superman? ¿Un turco? ¿Un turco Superman? Él puede volar. ¿Crees que los turcos vuelan? ¡Aú! ¡Aú! Sana, ¿qué haces con ese asno? ¡Bájate! No es un asno, es Michael Jackson. Así se llama. Bájate ahora, pequeño apestoso. Vamos, bájate. Por favor, señor, deje tranquilo, mi hermano. Señor, por favor. ¿Qué piensas que hagan con mi orejudo? Señor. Es mío, lo gané con las caracas. Señor, escúcheme. ¿Qué dices, demonio? Vete. Voy a golpearte. ¡Suéltame! Señor, por favor. Así que estabas jugando. Ahora van a ver. Déjelo. Los golpearé. Sana, vamos. Toma, aquí tienes. Toma. Señor, deje de golpearme. Salgan de mi vista, desgraciados. Si los vuelvo a ver por aquí, les romperé los huesos. Hermano, ¿vendiste el colgante? Sí. ¿En serio cuánto? Dos hermosos boletos. En primera clase para ir a América. ¿Sólo los boletos? Debieron darte mil dinares también. ¡Ya cállate! Ni siquiera me aceptaron el colgante. Vamos a tener que estar aquí toda la vida. Nunca verás a América con tus ojos. Entonces, iremos a América por nuestra propia cuenta. ¿Y cómo crees que vamos a hacer eso? Tú me dijiste que quedaba esto de lejos. Quizá podemos ir caminando. Sana, hermano. Me acabas de dar una idea. Vamos, no iremos a pie. Hola, Michael. Sana, quédate aquí y buscaré al viejo. Se vende. Hola, Michael. Desgraciado, devuélveme el zapato. Dame ese zapato, así te puedo volver a golpear. Por favor, no me pegue. ¿Acaso no dije que te fue? Estoy con mi hermano. Le di una gran idea. ¿Y lo viste con tu hermano para robarme? No es cierto. No es así. Lo juro por alá. No queremos robárselo. Entonces, ¿qué te ocurre? ¿Estás enamorado de él o qué? Muchachito idiota. No, señor, no estoy enamorado. ¿Estás enamorado del asno? No, no estoy enamorado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me duele, señor. Ahora verás lo que es cierto. Me duele. Ya no me pegue más. No le pegue a mi hermano. Escúcheme. Queremos comprarle el asno. ¿Vana, lo vamos a comprar? ¿Entonces quieren comprarme el orejudo? Por supuesto, iremos a América. ¿A América? ¿Vamos a ir con Michael a América? Así es, señor. ¿Entonces va a vendérmelo? Si lo compras, no debes llamarlo asno. Solo la gente ignorante llama asno a un orejudo. Es un orejudo. Llamarlo asno es un insulto. Señor, yo le puse el nombre de Michael Jackson. ¿Qué diablos es esa? Michael Jackson. Perdón, señor. Señor, vinimos hasta aquí a comprarle el orejudo. Perdónenos por haberlo llamado asno, pero por favor, ¿no los puede vender? Hace mucho tiempo que tengo este orejudo. Somos amigos y nos lo respetamos. Orejudo es tranquilo, no come mucho, trabaja duro, sabe escuchar. De todas formas, no pueden pagarlo. Dame lo que tengas. Es todo lo que tenemos, señor. Ni siquiera sabemos cuánto es lo que hay. Realmente lo necesitamos y es mejor que nos lo venda a que alguien más se lo robe. Toma esto. Muchas gracias, señor. Bueno, muchachos, ya se los vendí. Deben cuidarlo muy bien. No lo lastimen, aliméntenlo bien. Cuídenlo bien. Fue muy importante. Muchas gracias, señor. Gracias. Bueno, bueno, la gente nos mira. Suéltanme, muchachitos. Bien. Vamos, Michael. Adiós. Cuídense, muchachos. Lo haremos. Adiós. Cuidado. Cuidado. Adiós. Vayan con Alá. Alá, por favor, te pido que cuides de estos niños. Danna, ¿hacia dónde queda América? Sana, hermano, es por allá. Está bien. Danna, no podemos irnos. ¿Cómo que no podemos irnos? Danna, ¿y qué va a pasar con papá y mamá? No podemos dejarlos ahí solos en el cementerio. Hermano, ¿es que no lo entiendes? Superman es fuerte y poderoso. Lo que toca con su dedo lo devuelve a la vida. Si quieres ver a nuestros padres vivos, súbete y vamos. Hermano, ¿Superman puede devolverle la vida a nuestros padres? Por supuesto. Por eso vamos a traerlo aquí. Te lo iba a decir ni bien llegáramos a casa. Hermano, tú eres el mejor. El mejor hermano. Mamá, papá. Danna y yo nos vamos a ir a América para ver a Superman. Solo tardaremos uno o dos días. Vamos a volver volando con Superman. Desterraremos a Saddam y a todos los soldados que lo acompañan. Danna dice que Superman es tan poderoso que puede resucitarlos con solo tocarlos con su dedo. Mamá, papá. Juro por Dios que volveré muy pronto. ¿No es cierto, hermano? Sí, ¿ya podemos irnos? Gracias, señor. Adiós. De nada, muchacho. ¡Sana! ¿Qué? Toma. Muchas gracias. De nada. ¡Sana, me gustaría ir con ustedes! ¡Sana, me gustaría ir con ustedes! ¡Volveré con Superman y los vendré a buscar a todos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabe hablar kurdo? Sí, Superman es increíble. Sabe hablar muchos idiomas. Kurdo, sueco, español también. Hermano, ¿sabe si Superman come cerdo? No lo sé. Supongo que en América la gente come eso. Dana, si Superman tuviera un hijo, ¿sería un superhombre? Si fuera un niño, sí. ¿Y si fuera niña? Basta, ya me duele la cabeza. Mira esas botellas de Coca-Cola. Hay suficiente para todos. Hermano, ¿podemos llevar algunas? Sana es peligroso. Nos pueden atrapar. Pero hermano, si no hay nadie. Una para mí y otra para ti. ¿Está bien? Bueno, avísame si viene alguien. Bien, hermano. Ten cuidado. Dana. ¿Qué quieres? Ya la estoy saboreando. ¡Sana! ¡Hermano, salta! ¡Sana! ¡Vamos, Michael, muévete! ¡Vamos, o perderé a mi hermano! ¡Vámonos! ¡Vamos, Michael! ¡Dana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana, espera! ¡Sana! ¡No me puedo bajar! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana, apúrate! ¡Hermano, salta! ¡Tienes que saltar! ¡Salta! ¡Sana! ¡Hermano, salta! No puede ser, no puede ser. ¡Sana! ¡Michael, muévete o va a pisarte un auto! ¿No me dije que siguieras a mi hermano? ¿Por qué no lo hiciste? Lo perdimos gracias a ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso no tienes cerebro? ¡Vamos, sigue a mi hermano! ¡Vamos! ¡Te dije que sigas a mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! Señor, hola, ¿dónde va? Al próximo pueblo, mi hermano vive ahí. Amarre su carro al asno, lo llevaré. ¡Vamos, Michael! ¿Y tú a dónde vas? Iremos con mi hermano América. ¿Tu hermano es el asno? No, perdí a mi hermano. ¿Lo perdiste? No es un pañuelo. No es que lo perdí yo, él se perdió. ¿Lo perdiste apostando? ¡Ay, no! Quedó atrapado en un camión que se fue y después él no pudo saltar. América, dijiste, ¿y dónde es eso? Por allá. ¿Por allá? Así es. ¿Cómo sabes esas cosas? Porque yo sé hablar inglés. A ver, di algo en inglés. Hello, mister. Good night. Good sleep. Good stop. Alabado sea, encontrarás a tu hermano. Alabado sea, Dios. Sí, Dios. ¿Por qué Dios quiso alejarlo de mí? Mi hermano es lo único que tengo. No tengo a nadie más. Soy huérfano. No lo eres. Dios está contigo, hijo mío. Y tiene planes para todos. ¿Cuáles son los planes de Dios para usted? No sé, soy viejo. Tal vez Dios tenga un solo plan para mí. ¿Y cuál es ese? Esas son las antenas parabólicas del desgraciado. Captan cosas horribles. ¿Y por qué las está mirando ahora? Las estoy mirando de atrás. ¿Sadam hace antenas parabólicas? Sí, Sadam junto con esos chinos. Espera, tengo que orinar. Oh, shh. Tienes un hermoso asno. No es un asno. No lo llame así. Se llama Michael Jackson. ¿Y ese quién demonios es? ¿Quién es ese tal Michael Jackson? Es un cantante. Un cantante muy famoso. Así que tu asno canta, ¿eh? No, Michael Jackson es el cantante. El de la televisión que canta y baila. Baila así. ¿Pero qué cosas haces? Estoy bailando como hace Michael Jackson. Está sujetando a tu miembro. ¿Eso le llamas bailar? Es así como baila. Seguro aprendiste eso gracias a la antena parabólica, ¿no? Son horribles. Ojalá encuentres a tu hermano. Y nunca compres una antena de esas. Quédate con tu asno. Es un buen asno. Juro que sé que está ahí, es mi hermano. Santa Badocea. Sí, es él. Tome eso. Es tu hermano. ¡Dana, Dana, hermano! ¡Hermano! Aquí estoy, Dana. ¡Dana! ¡Dana! ¡Dana, Dana, aquí estoy. ¡Hermano, hermano, Dana! ¡Sana, aquí estoy! ¡Sana! ¡Sana, aquí estoy! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Dana, aquí estoy! ¡Dana, hermano! ¡Aquí estoy, hermano! ¡Dana! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Dana! ¡Dana! ¡Dios eres grande! ¡Dana! ¡Dios eres grande! ¡Ero muy culoso! Traje esto para ti, Sana. Bébelo. ¿Qué te pasa, Sana? ¿No te gusta este refresco? Voy a guardar la mitad para darle a ese anciano. Hello, mister. Hola, muchacho. Alabado sea. Hágame a un lugar, así subo. Sí, claro. Sube, hijo. ¿Y eso qué es? Pruébelo. No quiero. Tiene que probarlo. No, gracias. ¡Vamos, bébalo! Que lo beba tu hermano. Mi hermano ya bebió. Bébalo usted. Ya, bébalo. Adelante, Michael. Hello, mister. Good morning. Good morning. How are you? Thank you. Adiós. Adiós, adiós, muchachos. Que lleguen pronto a América. Saluden a América de mi parte. Y díganle que sé lo que están haciendo con esas antenas parabólicas. Zana, despierta. Encontré un lugar. Sube. Michael, buenas noches, amigo. Nos vemos mañana. Que descanses. Déjalo en paz y duérmete ya. Dime, hermano, ¿no sería fabuloso si nuestro Michael pudiera hablar? Sería fabuloso que tú no hablaras al menos durante un minuto. Michael, ¿qué es lo que te pasa? Silencio, tonto. Vas a hacer que nos descubran. ¿Qué quieres que haga? Michael me llamó. ¿Tú te llamas? Te sale bien, Dana. ¿Qué quieres que haga? Hermanos. ¿Qué quieres que haga? Gracias. Señor, por favor, déjenos pasar. Mi hermano y yo queremos ir a América. ¡Váyanse de aquí! ¡Y no se les ocurra volver! ¡Rápido! ¡Volveré cuando no estén! ¡Largo! Estos vagos quieren ir a América. ¡Qué buena broma, América! Sí, es una buena forma de empezar el... Señor. ¿Qué pasa? ¿Hay contrabandistas en esta zona? Ya no vuelvas a pedirle. Deben pagarme más. Tienen que hablar con Alía y Dente. ¿Tú pasas? ¿Haces trampa? Sí, así. ¡Con el trago, con el trago! Yo invito, sí. ¡Vamos! Buenas tardes, señor. Mi hermano y yo vamos a América. ¿Puede usted ayudarnos? Tengo esto. No los llevará lejos. Llévenos hasta donde pueda. Luego nosotros seguiremos. Nunca lo lograrán. Sí que lo lograremos. Ni siquiera lo necesitamos. Adiós, señor. Espera, ven aquí. Ven. Acércate. ¿Usted también? Así que quieren ir a América, ¿eh? Así es. Cueste lo que cueste. Así es. Hay dos formas. Una es sujetarse debajo de esos camiones de la tabacalera. Con cuidado de no caerse. Es un camino muy escabroso y si se caen, mueren. Mucha gente lo intentó. Algunos cayeron y otros fueron capturados por los militares. La otra forma es que vengan conmigo. Solo hasta cruzar la frontera, mañana por la mañana. No puedo llevarlos más lejos. Está bien, ayúdenos. Bien, dame el colgante. Se lo daremos mañana cuando marchemos. También tenemos un orejudo. ¿Un orejudo? Un asno. Véndanlo. Esperen en la parte de atrás del bar mañana a las siete. Cruzaremos la frontera junto con otra gente. Dame el colgante. Sana. Tenemos que vender a Michael. No quiero, pero tenemos que hacerlo. Acérquense todos y vean al mejor orejudo que existe. Escuchen, señores. Es internacional. Se vende, señores. Un orejudo al mejor precio, señores. ¿Quién no quiere? Se vende, señores. Te daré veinticinco dinares. ¿Es usted árabe? Árabe, dices. ¿Cree que está comprando sandalias? Es un orejudo. Si quiere sandalias, vaya por allá. Treinta dinares y nada más. Váyase. Como quiera. Mejor compren las sandalias. Muchachos. ¿Sí? Les daré cuarenta dinares. No se burlen de mí o los golpearé. Oiga, señor. ¿Sí? Si me das cincuenta dinares, le daré un beso en cada mejilla. Les daré cuarenta y cinco dinares, pero sin los besos. Bájate ya mismo. Es un trato. Aquí tiene el orejudo. Dale el dinero a mi hermano. Está bien. Acá hay treinta. Acá cuarenta. Cuatro y cinco. Cuarenta y cinco en total. ¿De acuerdo? Guárdalo bien. Lo haré. Adiós. ¡Galencia de mucha ayuda! Querido Michael, adiós. Que Dios los conserve con salud. ¿Qué estás haciendo aquí? Elia, mariposa. Te extraño mucho. Si mi padre te encuentra, te va a matar. Eso no importa. Solo necesito hablarte un minuto. Un minuto, ¿está bien? Elia. ¿Dónde estás, Elia? Estamos viviendo en casa de mi tía. La casa está pegada a la mezquita. Es la casa número trece. Ven a eso de las seis y hablaremos. De acuerdo. ¡Hermano! ¡Dana, ¿dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano, ¿dónde fuiste? Andaba por ahí. ¿Qué hacías por ahí? Me arde la garganta de tanto gritar. ¡Perderé la voz! ¿Por qué actúas como niña? ¿Acaso no eres mi hermano? Bien, Sana. A partir de ahora te avisaré dónde voy. ¿Lo juras por Dios? Lo juro. Golpéame si quieres. Trece. ¿De quién es esta casa? No está bien. Hermano, vámonos. Sana. Dormiremos allá arriba. ¿Allá arriba? Sí, allá arriba. Vamos. Muy bien, en tu pan. No de esta manera. No. Es la única manera de estar. Lo siento. Vamos. Hermano, hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Que no está acá? No, no lo he visto. ¿Tienes el colgante aquí? No, lo tiene mi hermano. Si no traes el colgante, no puedo llevarte conmigo. ¿Entendiste? No importa. Si tu hermano lo tiene, ya vendrá. Amárralo bien. ¡Deprisa! Helia, eres la muchacha más hermosa que conozco. Helia, preciosa, ¿puedes cerrar los ojos? ¿Puedes cerrar los ojos? ¿Qué hora es? Las siete. Tengo que irme o perderemos la oportunidad de ir a América. ¿De qué estás hablando? ¿A dónde vas? Laila me dijo que tú y tu familia irán a América. Le dije eso a Laila solo porque quería alardear. Pero en realidad vinimos acá. Mi padre trabajará en una escuela de la zona. No vamos a América ni tú ni yo. Nos vemos luego. Ya es tarde. Dame el colgante y sube al auto. ¡Vamos, rápido! Pero ya no lo tengo. ¿Cómo? Sin ese colgante no los voy a llevar. ¿Entiendes? Suban al auto. Es tarde. Suban al auto. ¡Vamos! Suban al auto. ¡Deprisa! ¡Nos vamos! ¿Qué pasó con el colgante que teníamos? Se lo devolví a Helia. ¿Pero qué está haciendo ella acá? Ella vive aquí con su familia. Pensé que estaban en América. ¡Ah! Entonces querías ir a América para estar con ella. No para salvar a papá y a mamá. Así que me mentiste. Oye, quiero vivir aquí con Helia. ¿Acaso no hicimos una promesa de ir a América para ver a Superman? ¿Para que él resucite a nuestros padres? Escucha, quiero quedarme aquí con Helia. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? Basta, déjame solo. Sal de mi camino. Y no me sigas. ¡No me sigo. No me sigas. ¡Ah! Gracias. Compañía Tabacalera Mahmood. ¡Ven aquí! ¡No puedes entrar! Señor, ¿dónde está la tabacalera? Por allá. Gracias. 150 más 48 son. ¡Hermano! ¡Auxilio, hermano! ¡Ayúdame! ¡Hermano! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Oye, Hachi, el camión está goteando. ¿Qué es eso? Debe ser la refrigeración. No anda bien. ¿Estás seguro de que no hay nada roto? ¿De que no filtra ahí abajo? Huélalo usted. Hágalo. Tiene buen sabor. Pero arréglalo, ¿de acuerdo, Hachi? Ven conmigo. Vamos. Bueno, ahora sí. ¡No! 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 No, no. Allí. Ven aquí. ¿Qué hay aquí abajo? Chatarra. Es solo chatarra. Muy bien, ve. ¿Listo? Sí, listo. Vamos. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sana, responde. Sana, ¿estás aquí? Nunca te diré dónde estoy. Sana, al fin te encontré. ¿Para qué viniste? No quiero hablar contigo y no iré a América contigo. Sana, hermano querido, perdóname. Me arrepiento de todo. Quiero que vayamos juntos a América. Si no te vas ahora, te juro que llamaré a todos los soldados y gritaré para que te maten. Te matarán a ti también. Sana, perdóname. Sé que no quieres volver a hablarme. Pero prefiero morir a hacerte infeliz de nuevo. Ya no me importa a nadie en este mundo más que tú. Quiero que vayamos juntos a América para ver a Superman. ¿Qué dices? Puse tu nombre en la libreta de enemigos de Superman. Eres el único culpable, el culpable de todo. Entonces dejarás que Superman me golpee. ¿Y qué crees? Superman es muy fuerte. Puede traspasar el hierro con su puño. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Hermano, nos vamos a América! ¡Sí! ¡Vamos, América! ¡Nos vamos a América! ¡Nos vamos a América para ver a Superman! ¡Sí! ¡Sí, nos vamos a América! ¡Nos vamos a América! ¡Nos vamos a América! ¡Hermano, así vuela Superman! ¡No, Sana! ¡Es así! ¡Detente, me ahogo! ¡Sí! ¡Mira, Sana, es Osman! ¿Y quién es Osman? ¡Juro que es él, Ben! ¡Dana! ¿Qué estás haciendo aquí? Vinimos con mi hermano hasta aquí sin ayuda. ¿Los dos sin ninguna ayuda? Sí, así es. Eso que hicieron no está bien. Es demasiado peligroso. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Porque eso no es tan sencillo. Arriesgaron sus vidas al venir hasta aquí solos. No lo necesitamos. Podemos ir a América de la misma forma que llegamos aquí. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Tienen la cabeza hueca? ¿Por qué? No pueden cruzar la frontera solos. Asesinan a todo aquel que la cruce ilegalmente. Por favor, le pedimos que nos ayude de alguna manera, lo que pueda. Le prometo que no le causaremos problemas. Osman, se lo ruego. ¿Viniste, cabeza hueca? Sí, vine. Niños, vengan aquí. Iremos en dos autos, ¿está bien? O ustedes irán en el auto con Jamal, ¿de acuerdo? Hay una familia que irá con él. Pero no tengo papeles para ustedes, por eso se ocultarán en el auto. Iremos a otra ciudad donde podré conseguirles papeles con el nombre de esa familia. Luego iremos a América, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, está bien. Sí. Ahora vayan con él, por favor. Sí, señor. Vengan acá, vengan. Escúchenme bien. Cuando lleguemos a la frontera, los militares nos detendrán y nos pedirán los papeles. Me pedirán que baje del auto y abra la cajuela. Daré dos golpes en la cajuela antes de abrirla. Y ese será el aviso para ustedes. Vayan callados. ¿Entienden? Sí, está bien. Ah, lleven esta botella. Si necesitan orinar, háganlo aquí, ¿entienden? Entendido. No orinen en el auto. No, no se preocupe. O les arrancaré los ojos. Métanse dentro de este saco. Hermano. ¿Qué? Tengo miedo. No hay por qué temer. Lo intentaré. Está bien. Hermano. ¿Qué? Quiero orinar. Hazlo en la botella. Se me cayó la tapa. Búscala. No la encuentro. Cabeza hueca, no haces nada bien. Hermano, no soy cabeza hueca. Cállate, quizás estemos llegando. No te orines encima de mí. No lo haré. No te orines encima de la tara. No te orines encima de la banda. No le doines encima de la banda. ¡Estoy solo! No hice nada, hermano. ¡Le juro que estoy solo! ¡No, basta! ¡Suéltanme, suéltanme! ¡No hice nada malo! ¡Cierra la boca! ¡Adelante! ¿A dónde van? Vamos al pueblo. Sus papeles. ¡Vamos, suévate! ¿Tiene sus papeles? Sí. Entréguemelos. Vaya a abrir la cajuela. Está bien. A veces se traba. Atrás. Más. Dese vuelta. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Yamal, ¿dejarás a los niños allí? Estarán bien, no te preocupes. Ten piedad, Yamal. Son niños. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Idiota, me mojaste! ¡No le pillo, mi hermano! ¿Qué quieres, que te mate? ¡Déjalo, déjalo! ¡Aléjense, desgraciados! América queda por allá. ¡Buena suerte! ¡No nos deje! ¡No se vaya! ¡No nos deje! 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 Si no se hubiera ido, le hubiera roto los huesos. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¡Ahora sí ha ido! Lo arruinaste, ¿entiendes? Ya no eres mi hermano. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Los pasaportes. Los hice para nosotros dos. Sana, siete años. Hermano, Dana. Pasaporte, Sana, siete años, hermano, Dana. Dana, trece años, hermano, Sana. Sana, muy bien hecho, hermano. Ahora ya tenemos pasaporte para seguir. ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! Hermano, cuando lleguemos a América voy a beber tanto refresco que solo orinaré eso. Creo que va a causarte una indigestión también. Mejor salgamos de la carretera. Sana, ¿por qué pusiste en el pasaporte que tienes siete años y tienes seis? Nadie lo sabrá si tú no dices nada. Y él no le diría a nadie. ¡Hermano, ¿qué haces? ¡Ya vamos! ¡Hermano, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy esperándote! ¡Tenemos que llegar antes de que oscurezca! Sana, vete de aquí ahora. Estoy pisando una mina. ¡No te creo, hermano! ¡Ya deja de bromear, que no llegaremos a... ¡Juro que no estoy bromeando! ¡Vete! Si no vienes ahora, te arrojaré estas piedras. ¡No es broma! ¡Vete, por favor! ¡La próxima va en serio, te lo juro! ¡Hermano, es verdad! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Vamos, golpéame! ¡Golpéame ahora! ¡Golpéame ahora! ¡Si no te vas! ¡Hermano, no voy a irme sin ti! ¡No me iré! ¡Eres mi hermano! ¡Si no te vas, voy a golpearte yo! ¡Los hermanos no se abandonan! ¡Voy a golpearte! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Vete de aquí! ¡No me iré sin ti! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡No voy a irme! ¡Juro que te seguiré golpeando! ¡Hermano, no te dejaré! ¡Te golpearé! ¡Que no me escuchas! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Ya dije que te fueras! ¡Nunca voy a dejarte, hermano! ¡Nunca te dejaré, hermano! ¡Nunca te dejaré, hermano! ¡No te voy a dejar aquí, hermano! ¡No te dejaré aquí, hermano! ¡Te dije que te fueras ya! ¡Tienes que irte ahora! ¡Vete ahora! ¡Al diablo con América! ¡Al diablo con Superman! ¡No quiero ir! ¡No me importa! ¡Solamente quiero estar contigo! ¡No me iré a ningún lado sin ti! ¡No te dejaré solo, hermano! Está bien, Sana. Ve rápido a buscar ayuda al pueblo que está allá. ¡Anda, corre! Espérame acá, espérame acá. No te muevas, volveré pronto. No te muevas, volveré pronto. Está bien. Señor, por favor, ayude a mi hermano. Por favor. Ayude a mi hermano, por favor. Ayúdenlo, ayúdennos, señora, ayúdennos. Suébete. Por favor. Salme aquí. Por favor, ayude a mi hermano. ¿Cómo fue este? Por favor, ayúdennos, señora. Señora, mi hermano está parado sobre una mina. Por favor, ayúdennos. ¿Cómo fue este, muchacho? Ayúdennos, por favor. Por favor, venga conmigo, señor, por favor. Mi hermano está parado sobre una mina. Ya, por favor, señor, ayúdenme. Por favor, por favor, ayúdenme. Mi hermano está parado sobre una mina. Ya, déjame, niña. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdóname, hermano. Señor, ¿ha visto a mi hermano? Lárgate, lárgate. Señor, ¿ha visto a mi hermano? Viste de este color. Señor, ¿ha visto a mi hermano? Viste de este color. Ayúdeme. Lárgate. ¡Sana, hermano! ¡Sana, hermano! ¡Hermano, no estás muerto! No, hermano, porque soy Superman y Superman no puede morir. ¡Sana, hermano! ¡Sana, hermano! Sana, hermano! ¡Hermano, no estás muerto! Gracias por ver el video. 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 Gracias.